Kiko Rivera ya tiene fecha para visitar a su madre, Isabel Pantoja, encantora, y no irá solo sino acompañado de su mujer Irene Rosales y sus hijas, Ana y Carlota. El DJ, que ha estado inmerso en su trabajo estas últimas semanas, viajaría a Medina Sidonia junto a su familia al próximo puente de todos los santos. Esto es lo que ha afirmado Carlota Corredera en Sálvame este viernes, este programa puede confirmar que la semana que viene Kiko Rivera, Irene Rosales y sus hijas van a estar en Cantora. Kiko Rivera tenía previsto visitar a su madre tras su emotivo reencuentro en Cantora un día después de la muerte de su abuela, Doña Ana, hace justo un mes. Según esta información que ha avanzado Sálvame, Isabel Pantoja pasaría un día tan señalado como el 1 de noviembre, Día de todos los santos, junto a su hijo, sus nietas y su nuera. Kiko Rivera contó en su última entrevista, en exclusiva, para lecturas que uno de los principales miedos de la tonadillera es que sus nietas se olviden de ella y, aunque no es así, la familia habría decidido no posponer más esta visita a la finca. La visita coincide además con el primer mes de casados de Anabel Pantoja y Omar Suárez y también cuando se cumple un año de la primera entrevista bomba de Kiko Rivera en la que anunció su profunda decepción y ruptura con su madre en lecturas. Isabel Pantoja se reencontró con su hijo en Cantora tras más de un año sin verse. El DJ se quedó completamente roto y hecho trizas al ver cómo estaba su madre y ambos se abrazaron destrozados tras un año en guerra y pasándolo muy a mal. Ahora que han dado el paso, no piensan ir para atrás ni para coger impulso. Kiko Rivera ha confirmado que su contacto con su madre es fluido pero ahora quiere llevar a sus hijas para que se puedan reencontrar con su abuela. También se verá las caras con Isabel Pantoja e Irene Rosales después de todo lo que ha pasado entre ellas este último año. ¡Suscríbete al canal!